Teresita, contanos un poquitito de actividades que vino desarrollando Tizón Encendido en todo este tiempo. Bueno, como actividades hicimos un sorteo de una rifa donde las personas nos donaron unas cositas y bueno, entonces hicimos una rifa. Después nos animamos a hacer también locro, bueno, yo lo sabía hacer, pero no para tanto. ¿Y qué tal los resultados? No, bien, bien, vendimos bien, íbamos a vender más, pero bueno, no nos animamos por tanto. ¿Todo esto que fueron haciendo fue para ir recaudando dinero? Sí, queríamos comprar 100 pares de zapatillas para una escuela, así que dijimos vamos a hacer algo, por eso. ¿Pudieron conseguir estos 100 pares? Sí, sí, ya lo conseguimos, gracias a Dios, ya lo tenemos. Para una escuela, después para otras escuelas llevaremos otro año. Después para las otras llevamos, pero de las donaciones, así que, o calzados usados, llevamos para las otras también. Pero para unas llevaríamos nuevos. ¿En esta escuela en particular ya habían estado colaborando ustedes? Sí, 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 son las mismas escuelas donde nosotros vamos, sí. ¿La necesidad básica en este caso eran las zapatillas? Sí, porque la zapatilla es una de las necesidades para los chicos, aunque ellos la cuidan re bien, no es como aquí que a veces uno se pone todo el día, ellos no se ponen para ir a la escuela, cuando vuelven se la sacan para ir mañana a la escuela. Así que la cuidan muchísimo y les hacía falta, sí, a todos les hace falta, pero bueno, alcanzamos para una escuela. Los otros también sí, pero usadas ya. Susana, ¿están organizando también una cena? Una cena en el Salón de la Capilla y va a ser el 8 de agosto para recaudar fondos también, para hacer el viaje, para llevar todo lo que nos donan durante todo el año. Así que vamos a ver cómo sale todo esto. ¿Ya están a la venta las tarjetas? No, todavía no están por salir a la venta, porque el chico tuvo un retraso en hacerlo, pero ya van a estar en la calle. Nosotros vamos a traer una a ustedes para que nos hagan el favor de mostrarla. En este sentido, igualmente, más allá de que aún no se estén vendiendo, sí, la gente las puede ir reservando. Claro, sí, sí, las puede ir reservando. A Jorge Ciccioli, a Teresita, a Pedro Nardi, bueno, yo, Guillermo Godoy, que es mi yerno, Mónica Pérez, que es mi hija, y bueno, Teresita. Y otros también, sí, otros padrinos. También padrinos, también tienen, pero bueno, los que más conozco yo, porque somos muchos. ¿Tienen pensado, me decías, recaudar fondos para el viaje? ¿Ya hay fecha para el viaje? Sí, el 14 de agosto se haría el viaje para llevar las cosas. ¿Qué tienen pensado llevar en este viaje? Y todo lo que nos donan, todo lo que nos donan, y como decía Teresita, la zapatilla que se logró comprar para una sola escuela. Y pensando que en el próximo viaje podamos hacer lo mismo o llevar otra cosa que nos pidan para otra escuela, ¿no es cierto? Son cinco, seis escuelas que se reparten las cosas, así que vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos a la medida del, vamos dando el paso a la medida de la pierna, como quien dice, porque vamos despacito, pero siempre logrando. ¡Gracias!